Dime lo que haré, sé una tía, vos estáis solo probándome. Dime lo que haré, sé en todo el mío, vuestro silencio no nega te. Cuando se ama davvero, escondí persino ti sé. Dime lo que haré, sé en todo el mío, vuestro silencio no nega te. Dime lo que haré, sé en todo el mío. Volví al séptimo cielo, evalizó, dime. Evalizó, dime. Dime lo que haré, sé en todo el mío, vuestro silencio no nega te. Dime lo que haré, sé en todo el mío, vuestro silencio no nega te. Dime lo que haré, sé en todo el mío, vuestro silencio no nega te. Dime lo que haré, sé en todo el mío, vuestro silencio no nega te. Dime lo que haré, sé en todo el mío, vuestro silencio no nega te. Dime lo que haré, sé en todo el mío, vuestro silencio no nega te. Dime lo que haré, sé en todo el mío, vuestro silencio no nega te. Voy a hacer mi noche